Maracaldón, Nueva York Londres, Vallecas, Bilbo, Adurba, San Vicente o el Bronx Soy feliz en mi ciudad, aquí poseo todo lo que siempre te quise dar Frente a mi hogar, una verde alfombra de lindané, olor amargo y tropical Detrás de ti, todo un vertedero a tu disposición Si vieres a mi país, te haré muy feliz bailando entre las ruinas del infierno Y aunque soy un roedor, me protege en bloques, me protege en bloques de cemento Te seguiré siempre a golpe de mandíbula y nuestros niños jugarán Siempre detrás de la línea que marca la zona Hogar, hogar, mi dulce hogar Te seguiré siempre a golpe de mandíbula Y nuestros niños jugarán Siempre detrás de la línea que marca la zona Hogar, hogar, mi dulce hogar Solución Solución Gracias